ya que no estamos en el salvador en este mes de la fiesta agustina vamos para el día del salvadoreño aquí en los ángeles what up el día del salvadoreño eso es todo ya que no estamos en el salvador el día del salvadoreño papá de que no podemos ir al salvador disfrutamos en el aire el puro día salvadoreño cumbia sabrosa cumbia como 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 aquí estamos en el famoso mark arthur park en los ángeles y creo que está en salvador saben de este parque un día en un festival de los chinitos, korean i guess ya pero este es el famoso mark arthur park donde todos los drogaditos vienen a descansar pura feria ya llegamos a la feria del día del salvador no, 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 no no, no, no la gente celebrando y extrañando su país los ángeles, California ¡Vamos, vea! A cada uno le vamos a dar Hasta en Los Ángeles está la Tenchi Si usted me contesta la pregunta No va a venir a que le haga la cama Y así se va a asegurar Que el término está ahí Y ahí como quedaría las dos opciones El que te goza los cafés Mami tú eres muy hermosa No te cambio por la dama de rosa Mamacita tú eres Obviamente el día de los nuevos cafés ¡Ese es el día de los nuevos cafés! 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 ¡Vorece una luz niña! ¡Otra pala Torودada, mira! ¡Moviendo la chisora! ¡Moviendo la cárcelas! ¡El médico es la cadena! ¡Vamos a la andyááááá! ¡Ai mami tú! ¡Y lo suyo! ¡Sin orgullo! ¡Yo tengo el ango! ¡Muece capullo! ¡Omíde de tu orgullo! ¡Coger lo que es tuyo! ¡Tu, tu, tu y tu y tu! Las ministrinas del Padón! ¡Se al rodar! No llevan motos Esto es el Churro Número 2 Con los hermanos Roles Ven a bailar la cumbia Báilala con sabor Ven a bailar la cumbia Sabrosa cumbia de El Salvador Ven a bailar la cumbia Báilala con sabor Ven a bailar la cumbia Sabrosa cumbia de El Salvador La bailan en Santa Ana También en Aguachapán La bailan en Sonzonate La rica cumbia de El Salvador Mira, la bailan en Santa Tecla También en San Salvador La bailan los chalatecos Chacachaca Con sabor Y fuego de esa décima niega Crea y sabor Combo Combo Ven a Chacachaca Adentro y afuera ¡Suscríbete al canal!